Sin electricidad permanece nuevamente Tumaco por la voladura de una torre de energía. Las autoridades reportan que hacia las 5 de la tarde, la torre fue derribada en el kilómetro 51 de la vía Tumaco-Pasto, en medio de un atentado que también afectó el oleoducto trasandino en el sector de Las Marías. Las condiciones climáticas dificultan el acceso de los operarios de la empresa encargada del servicio eléctrico y de Ecopetrol para atender la situación.